No me he contado que pensara la gente de mi Si traigo el dedo de una manera que me gusta traerlo así Que porque escucho este tipo de música No es más que me gusta oír aquí en Fresno Y no todo lo que ven en el de la chis Si los gritos son ciertos ¿Con quién hablo? ¿Con quién hablo? ¿Con quién canto? ¿Por qué me ponga en mi vida? Si yo no regalo, daño a la vez ¿Quién eres tú para decirme? ¿Quién eres tú? ¿Quién chingado eres tú? Para lo que viene llenable de mí Me vivía yo sola Si siempre está en lo que viene llenable de mí Me vivía yo sola Porque me vale, vale, vale Me vale todo Me vale, vale, vale Me vale todo Me vale, vale Me vale, vale Me vale, vale Me vale todo Me vale, vale, vale Me vale todo Me vale, vale, vale Me vale todo ¿Quién eres tú? Mamá, vale, vale Duarte, vale, vale ¡Ah, girl! ¡En la lluvia todo! ¡Qué tanto me he vivido! ¡Ah, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Adiós. Se cayó el chabuco, cabrón Se cayó el chabuco Un fuerte aplauso para ¡Moder! Un fuerte aplauso para Un fuerte aplauso para Para que sepan Omar es el gran técnico de Sergio Ballín Así que gracias a este cabrón Un fuerte aplauso para ¡Moder! 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 ¡Moder!